Hola que tal mi gente por aquí Xenico trayéndote otro video más otra reacción más recuerden por favor apoyar a este canal solamente dejando tu like suscribiéndote dejando un comentario y siguiéndome en mis redes sociales y vamos a ver señores este supuesto imitador de Michael Jackson que dicen que es la reencarnación de Michael señores ustedes saben que hay muchos imitadores pero no todos saben imitarlo perfectamente con lo que tiene que ver su voz así que vamos a ver si es cierto señores ok por supuesto pues ok no puede ser brother no 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 déjame darle para atrás esto bárbaro está cantando a capela señores y no sé ustedes pero yo lo escucho idéntico a Michael Jackson a capela eh bárbaro este chamaquito tiene demasiado talento señores demasiado talento creo que se parece demasiado a Michael de verdad y hace los pasos y los movimientos idéntico a Michael también o sea que un fanático full este chico álvaro el camino es duro pero con ayuda de Dios por supuesto que Dios va a ver eso en ti eres un guerrero trabajador como te forja todos los días y Dios eso lo ve y tus sueños sé que se van a cumplir y este chamaquito se pasó bro yo creo que tiene demasiado talento pero full o sea esto que estamos viendo es real o sea él trabaja en esto en esta cosa de carbón en esta compañía no como de carbón de carbón no 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 hay un coro bárbaro bárbaro mi respeto para este niño pero vamos a ver si buscamos otro video de donde esté cantando no sé con pista o algo así no segunda parte ok bárbaro que flow señor ustedes están escuchando eso cualquiera cree que el disco de Michael puesto señores cantar una canción de Michael es muy difícil y es muy cansado a pesar de que Michael Jackson tiene una voz muy sutil muy suave melodiosa una voz pequeñita pero a la vez explosiva cuando tira esos gritos Michael es muy difícil seguir ese ritmo de sus canciones porque cansa mucho la voz la voz de Michael Jackson tiene demasiado R&B demasiados juegos vocales saben que pasó el chamaquito se oye muy bien mano demasiado flow señores demasiado flow bueno señores para mí este chamaquito tiene demasiado talento espero que le vaya súper bien y que siga practicando muchísimo si él quiere ser imitador de Michael Jackson creo que ya tiene el 95% pero full de lo que tiene que ver con Michael ya él el otro 5% sería de practicar mucho más de armar un elenco para presentarse como Michael ahora mi consejo es que si él quiere ser artista este tiene que tratar de buscar ya su propio estilo si es que él quiere ser cantante reconocido este la gente siempre lo va a pegar con eso de que es el imitador de Michael entonces nada espero que le vaya bien este chico recuerden por favor dejar su like recuerden suscribirse dejen su comentario y esto es Xeneco Show y y y y y y